¿Vas a ser el último hombre que estén? batalla royal battle royale es cuando pues es como un free for all pero todos al mismo tiempo digamos vamos a estar los 12 y el que quede en pie vivo es el que gana es una batalla royal de hecho hay unas películas japonesas que se llaman así battle royale deberían verlas es algo similar pero son nada que ver con lo que se están imaginando que como en el estadio véanlas es como de hunger games pero mucho más antiguo él es el que hace las bolitas de papel y va en la casa de travel y las deja ah qué caray qué fue eso una buena manera de hacerte ver cómo pasa el tiempo sin ningún reloj o algo estoy en el 24 o sea son 12 en el que quede vivo y luego otros grupos 12 o grupos de a 6 o cómo está 23 estaba no es algo así wow ok esto es como un coliseo no es un estadio un nivel de más claro que sí claro que te recuerdo te iba a patear el trasero y se me adelantaron yo sí recuerdo otra vez sí acuérdate acuérdate sí así es que se nos adelantaron se nos adelantó ese maldito exacto travis este maldito este maldito este maldito es un maldito es un maldito me encanta como No sé que mató a Henry o lo carbonizó como al estilo estilo Han Solo quería ver qué decía la en la espalda Creó un laberinto, ¿en serio? ¿Y los ondas de shock que van a hacer y cambiar el laberinto? ¿O qué onda? Ok, muchas cosas épicas Oh oh, esto va a doler Oh, no Tal vez solo duele si estás lejos de él En el epicentro no eres afectado Una pata menos Me va a atacar o algo Se va a dar un centón Va a hacerlo más rápido cada vez Ok, me... Oh, ya vi, sí me hace mucho daño esa cosa Ok, aún más daño me hace eso Es hora de tomármelo en serio Ni siquiera se echa de sangre en este nivel Ah, maldito Un poco más ya llegué Oh, mierda Oh, mierda Aquí ya no se mueve ¿Sí ven cómo el piso debajo de él no tiembla? Es como un indicador de dónde está seguro Primera vez me atrapó porque no me moví Luego, luego hacia él Oh, mierda Oh, mierda Estaba a un centímetro ¡Mierda! ¡Mierda! Está muy fácil nomás Exactamente estaba parado sobre el cofre Ok, eso te esperaba un ataque similar así Bueno, era de esperarse a que si hubiera Cofre, pero pues como no me lo marcaba el mapa Dos Uno Pero ya estoy a salvo, maldita máquina A salvo y listo para patearte el trasero Tres Dos Ah Hay puntos seguros intermedios No me había fijado Este sí no iba a llegar hasta que ya me fijé Que esa parte del piso no temblaba Eso es lo que hacía falta para derrotarlo Darme cuenta de esos puntos seguros Ya con eso ya estás muerto ¡Bum! A ver, alejate de la pizza Travis Vamos a lo seguro Casi tengo el éxtasis No me había fijado que con éxtasis La katana está al máximo de poder ¡Órale! ¡Qué paliza le estoy arrimando! Tres Dos Uno Nomás te quedan tres cubos O cuadritos Porque me dicen 2D Y hasta el otro lado Ok, el centro no se mueve A lo seguro ¡Mi poder sufrirás! Creo que andando otra vez ¡Oh! ¡Oh, mierda! Sí me lo dio Adelante Tres Dos Vamos a lo seguro Ay, no me chingues Ciclo Ciclo Sería más correcto Decir la actividad Dos ¡Uno! 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 ¡Ah! Ah, LB Air Force ¡Órale! Lo que dicen al costado Se trabó el maldito juego Muy bien En la última ocasión Se trabó el juego A ver si en esta oportunidad Ya no se traba O por lo menos Pasa donde se traba Y luego en otra parte Esperemos que no Esperemos que no Vamos a la oficina Hay que ver el tipo Que se va Que nunca le ponga atención Por ver las caderas Ah, es una chica Ahí Travis Qué fácil te engañan Entonces Vamos para acá Vamos para acá Rayos Y eso que voy corriendo Y no me lo alcanzo A ver si no agarra La batería Por error Quería configurar No, no, no ¿Qué pasó? Se trabó No deja de avanzar Travis Ah Me Nunchuk Se trabó Hacia una dirección Creo que Necesito desconectarlo Ah Ay Metió el día No dejaba de avanzar Solo Con el Nunchuk